Hola, estoy en el Copiwey de Oro 2012, alfombra roja que están preparando. Habrá mucho famoso, así que yo voy a analizar para vosotras, en mujer primero, el look, el alfombra roja. Aquí tenemos un vestido, podría ser alfombra roja, pero es barato, 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 barato. No es necesario ir a una alfombra roja y que se te vea el colalés, imposible. Después, la parte superior, demasiado grande, demasiado flores. El vestuario, yo creo que es uno de los más horribles que he visto en mi vida. ¿Cuál es esta elección? ¿Tú lo hiciste? ¿Quién es tu diseñador? Ricardo Yersu, mi diseñador. Date la vuelta. Ahí sí, vale. He hablado antes que no se podía mostrar el colalés. Pero de esta manera, no, ahí sí. Es eso, todo es complicado en la moda. Si puede mostrar, no se puede mostrar. Creo que todo depende de la actitud de la persona. Y aquí la actitud está fenomenal. Me encantó. Yo soy la misa Guile Chile. Hablemos de moda un poco. Has venido tú hoy en una alfombra roja, en jeans. ¿Por qué? Yo no sabía que tenía un dress code tan exacto. Lo siento. ¿Me pasa algo o nada? ¿Tú crees que estoy mal? ¿Me estoy equivocando con esta situación? Yo creo que sí. ¿Tú crees que puedo...? Tenemos... El vestido lo que tiene, un largo muy decente. ¿Por qué? Porque el largo es decente. No, sí, es decente porque como hay mucho escote, ha compensado que no... Si el vestido había sido más corto, no habría sido tan bonito. Me gusta. Los flecos son muy de tendencia. Da un toque vintage, retro. Y después, la tira dorada que va con esto. A ver los zapatos como combinó. Son unos zapatos dorados, bastante claros, con un poco de piedrecita. A ver. Un ángel, una paloma. Por eso. Vale. Como paloma, vale. Bien. ¿Cómo que como paloma? Sí, como paloma roquera. Ay, no, yo a mí ya me dijeron que faltan los... Mira tú, mira tú. Ahí sí, tengo una paloma. Más fea. Ay, que no la veo. Ya, chao. Gracias, chao. ¿Cómo estás? Bien, qué gusto de ver. Bien. Te veo estupenda. A ver, date la vuelta. Bueno, Lucía, estupenda. Este vestido, ¿lo elegiste? Fue muy complicado la elección. ¿Cómo fue? Fue complicada la elección de este vestido de Nicanor Bravo. Y él me invitó a probarme varios de sus diseños. Y me probé varios. Y yo te diría que son todos tan bonitos que la gente... ¿Qué te quiero elegir? Los zapatos tienen también un poco de brillo. Así que corresponde con la falda. ¿Estás bien? Sí, sí, estoy girando todo. Y los zapatos son muy, pero muy bonitos. Me gustan mucho. Sí. Y de joya ha puesto muy poco. Y sabroso. Y sabroso y todo. Y con los mismos colores que los demás. Así que es como súper suave. Y el anillo así. Está casi. Súper bonito. Me encantó. Sí, sí. Una buena nota. Una buena nota. Gracias. Un beso. Un beso. Un beso. Chao. Súper sexenbol. Súper sexenbol. Hola, te felicito hoy. Nunca, no estoy muy de acuerdo con tu look normalmente, pero hoy, genial. Un beso. Vamos a ver. Lo plus, el vestido, lo que sobre todo es traples, es súper bonito. Este traples es muy trabajado. El color es el color de temporada, los violetas que vemos. El collar es fantástico, muy bonito. Parece una deconstrucción, algo muy fino. Me gusta el cinturón con la flor, la pequeña cadena, la pluma que son de temporada. Y puedo ver los zapatos que llevas, uno puede, sí, 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 sí. Ah, maravilloso. Estás espectacular esta noche. A ver, quería, he visto tu vestido. Este vestido es fantástico. Tiene todo lo que tiene la temporada. Uno, está el color de temporada, estos colores violeta, vino, todo este tono. Y lo que es impresionante es la cola que tiene detrás, el detalle de la combinación con el zapato. Los zapatos son maravillosos. Y se ve que los colores se confunden todo. Tiene después alguna, una pequeña joya de Sabrosky, podría ser. O más caro, más diamante. ¿No, Sabrosky? Aquí tenemos lo pendiente y la pulsera. Se ha puesto, ella es la combinación perfecta, porque se ha puesto muy poca joya, pero muy bonito. A ver, tenemos una parejita, que no es parejita, pero por lo menos de lo todo de color. El gris, fantástico. El gris con negro, el blaster así como de Smoking, me encanta, me encanta. No, no, pero tú lo sabes que tiene buen estilo. Así que, no, y como siempre no podemos criticar nada. Damos la vuelta, a ver. Y el pequeño detalle de Julián, que me gusta mucho, y sé lo mismo hoy, con el panuelo, tenerlo, el panuelo así que no recto. Porque si llevo el año pasado recto y este año, no hay que llevarlo recto. Si no está, ya pasó de moda. Karen, Karen, divina, divina. Un look un poco más ridin' Monroe, pero a veces en gris, por la cola. Las joyas son enormes, fantásticas, pero como el vestido tiene este color gris, se puede llevar joya grande. Pero son transparentes, es decir, bonitas. Y el peinado, en el peinado, que digo siempre, como peinado, despeinado, un poco como casual. Pero ¿cuántas horas para el peinado? 15 minutos. 15 minutos, bueno, increíble. Y Julián, ¿cuánto tiempo al maquillaje? 20 minutos. Ah, ve, que los chicos necesitan más tiempo que la chica ahora. Sí, pero impecable los dos. Contra uno de los hombres, el hombre del canal, el joven, no tenemos mucho, no tenemos... Oye, lo que pasa... ¿Por qué tú estás a la alfombra y yo no? Quiero ir también por ahí. Lo que pasa es que no me dejaron pasar por la alfombra roja, entonces tuve que esperar que estén desarmando, ya están sacando todo, y ahí cumplí mis sueños. A ver, a ver, aguántame. No, está fantástico. Este es un look como cómodo, va a poder trabajar, además, andar persiguiendo, pues si yo ando ahí, por instruzo trabajando. Es verdad, es verdad. Por eso no me dieron la pasada en la alfombra roja antes, pero cumplí mi sueño, Fred, si yo quería caminar por esta alfombra. Por la alfombra roja, así que vete hasta el fondo, te vamos a grabar y... Así como que hay mucha gente. Y tú vas a seguir a trabajar y yo no, ya he acabado. A tú ya acabaste, yo sigo trabajando. Así como que hay harta gente. Sí. Acaban de pasar por la pasarela los últimos famosos, yo y Guavuito. Así que la noche fue fantástica, mucho look, plus, menos. Bueno, hay cosas muy bonitas, otras que no. Pero bien, estoy muy feliz. Así que chicas, a ver, el próximo evento, nos vemos la próxima.